Bueno, sí, muchas gracias. Se le hecho ocurrió ayer a las nueve y media de la noche exactamente. Y bueno, pues el panorama que tenemos a esta hora, justamente en este lugar, ha llegado Cotera, ha levantado el poste de teléfonos que estaba caído hace momentos atrás. Sin embargo, pues los vecinos están preocupados porque dicen que no es la primera vez que ocurre un hecho de tránsito como este, a tratarse incluso de una avenida donde hay varios colegios y donde no hay mucha seguridad según ellos. Señora, usted es la propietaria de la casa donde chocó el vehículo. Esa es la casa que ve, es la casa. Cuénteme, como experiencia propia, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que has sentido? Yo estaba allá en cama, ¿no? Y se ha inventado como una bomba, todo pura luz, ¿no? Y hemos salido y ya habían estado muertos, todo ya. Después ya ha venido la ambulancia, todo, ¿no? Y los bomberos, todo. Y mire cómo ya están allá también. Hemos querido que ustedes se han ayudado a socorrer a las personas, a los fallecidos. Sí, mi hijo ha ido a socorrer a todo. Le ha llevado todo a los... Dice que no había todavía los... Que se llama la ambulancia, nada, ¿no? Y ellos en persona, nosotros hemos tenido que hacer. Miren, miren, la casa, todo está deshecho. Y pediríamos un muro. No es la primera vez. ¿Cuántas veces ha pasado hechos de ese tipo? Yo, según que he visto, unas cinco veces ha pasado. Ahora, de allá, recién ha pasado el albañil que ha muerto. ¿No ves? Sí, al albañil. Al albañil. Sí, aquí es. ¿A un niño? A un niño también. Bueno, en este momento, compañeros, están poniendo capillas ardientes en las veredas del lugar. Como pueden ver, ya esta mañana lo hemos podido ver. Eran las primeras. Y tengo entendido de que, de alguna manera, también se va a realizar una misa en esta calle durante la tarde aproximadamente. Bueno, los vecinos están bastante preocupados por lo que está pasando en este lugar. Se ven muchas cosas complicadas en este sitio. Hay rompenhuelles, pero la seguridad, de todas maneras, no es la mejor. Y hay colegios en el lugar.